Música Lo que pasó entre mi abuela y yo fue que nos quedamos solitas aquí porque mi esposo había buscado al niño, al otro niño del tamaño de él, a unas fiestas. A él lo cogió en la calle y me cogió aquí adentro. Yo sentía el ruido y cuando me asomó en la puerta que voy a cerrar no me dio tiempo. Me tiré arriba de ella para salvarla. Y vinieron los tanques y nos cajó de arriba las dos. Y por mucho que quise protegerla no pude. Ya de ahí no me acordé de más nada. Me dijeron que me encontraron hasta en la calle. A ella le dieron 18 puntos y a mí 22. Y mi abuela quedó. Que antiguamente ella caminaba a la casa, iba al baño, comía sola, lo hacía todo sola a ella. Pero ahora, porque ni conoce, ni habla, ni camina. Esta casa la verdad es que no tengo por qué quejarme. Porque ya yo cogí en mayo ya, yo ya la cogí construida ya. Y ni una botera, nada. Nada. Vaya, la verdad que lo hicieron. A como yo vivía a la hora. Una atención maravillosa, la verdad. Que estuvieron, trabajaron rápido, antes de los dos meses ya estaba la casa ya. No me mandaron nada. La iglesia me dio una cocina de gas y una reina. Me dieron una batidora para mi abuela, para batirle la comida, porque ella te come la comida batida ya. Y ya. Y un ventilador. Todos estamos, estamos sin nada. Es la poquita que nos han dado la ayuda de la iglesia, que es la que nos ha ayudado, porque del gobierno todavía estamos en espera que dice que nos van a dar. No sabemos lo que nos van a dar. Y bueno, la demora de la casa ha sido, porque bueno, como mi hermano ha ayudado a toda la brigada a ir terminando las casas, han ido de casas en casa para ir adelantándolas todas. Y como él es español, él tiene su trabajo, lo que pasa que bueno, el que está entornado está aquí, porque está, claro, cooperando con todas las casas. Después de los tres meses del tornado, vinieron y me demolieron una pared y le pusieron los bloques. Yo iba al Poder Popular y me decían que mañana, que pasaba, que yo hablé con esta brigada ahora de Juan Antonio Mella, si me pudieran hacer el favor de hacerme este trabajo, que estamos apretados. Tengo una mamá enferma con demencia, tengo un síndrome de un niño de un año. Y además viviendo una vecina, a la que la casa también se le demolió completa, nadie la supo recoger, el gobierno no vino a llevarse a la ni nada. Entonces bueno, yo le tuve que brindar mi sala, a pesar de que estábamos apretados, porque estábamos viviendo 10 personas allá abajo. Nos iban a acostar a dormir, ya de pronto sentimos como si fuera un avión, eso parecía un avión que era lo que venía a estallarse contra el edificio. Y me dio por mirar así por la ventana y cuando vi era dando vueltas y rojo, eso sí, y el agua recta así para arriba, no sé. Cuando miro, le digo a ella, mira, ya viene ya la tempestad y cierro rápido la ventana y entonces de pronto los cristales empezaron a reventarse todo. Yo empiezo a buscarla ahí y a ella estaba, yo la hacíamos, no sé, muerta, no me respondía. Y el aire la tenía levantada así y tirada contra la cama. La saqué con un pedazo de, bueno, abajo de escombro tenía arriba y ella me dice, no, estoy bien, chico. Ya cogí, la tiré, la hice así, nos esquinamos en un pedazo de meseta que no había quedado nosotros metido abajo ahí, porque todavía. Y ya esperara que nos sacaran después. Ya tenemos donde vivir, por nuestros medios, como hemos podido, con la ayuda de un vecino, con la ayuda, tenemos una cama, porque estuvimos más de cuatro meses durmiendo en el piso. Hasta que más o menos no se puede estabilizar, porque mi esposo lleva siete meses sin trabajar, por una lesión que tiene en el brazo. Y entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder hacernos de, por lo menos de esas cosas básicas? Como ves la casa, pintada, ya está, con el techo arreglado, que sí, un agradecimiento total. Y el gobierno, bueno, nos dio unas colchonetas finitas de esas que también se agradece al principio. De ahí para allá, todo lo que hemos recibido aquí ha sido ayuda de cuando los artistas vinieron, cuando venían las personas donando cualquier cosa. Todavía estamos sin agua, que la cintena tiene un problema, y subimos agua por una manguera el día de agua. Se nos iba a dejar el frío, o dar, o por lo menos nos iban a ayudar con el frío y el televisor. Que esperaron hasta que se terminara el apartamento, que se nos iba a dar. Y aquí estamos esperando, porque dicen que ya lo frío que había en el gobierno es real, que ya se dieron. Así que no, nosotros por lo menos hemos perdido la esperanza. Y trauma todavía tenemos, porque de esto no sé, este trauma no sé qué tiempo durará. Yo me estoy atendiendo con psiquiatría, igual que al niño lo tuve que llevar al psiquiatra. Hemos sido visitados, porque uno lo que quiere es que te visiten para ver, mira ahora que te hace falta. Las fuerzas hay que sacarlas, hay que ponerlas, porque ya de aquí en adelante lo que nos queda, lo que estamos viendo por el abandono que ha habido total, de que nadie más ha venido a ver qué nos hace falta. Ya eso, la autoestima te la baja. Cuando uno se ve sin nada, y esperando y nada, pues por supuesto que ya uno tiene que decir, bueno, si no me van a ayudar, por lo menos tengo que tratar de hacerlo yo. Pero ojalá que Díaz Canel pudiera ver, pudiera ver que todavía el municipio de Regla está en el piso.